Toma ese asiento. Buenas noches, mi nombre es Hugo y soy alcohólico drogadicto. Le doy gracias a Dios por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Y es una situación para mí en estas fechas y en este tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, tener la motivación de venir a un compartimiento y afortunadamente en un anexo que para muchos pienso yo que en este momento y en la hora no es agradable. Y yo en su momento también tuve la oportunidad de tener un anexo en ese momento cuando yo ya faltaba al trabajo, me chingaban mis caguamas, en ese tiempo rifaba el ron Corsario, las viñas de Durazno, yo soy chupatrapos, a mí me late el activo, de guayaba, de culé y de uva, y no mames, salgo bien verga, Mario. Y soy carpintero y barnizador, y pues no mames, barnizábamos unos pinches muebles en cuartos bien cerrados, güey. Y así como ese rato, este, la bocina, o sea, unas melodías verga, de Black Sabbath, de Paranoico, y nosotros barnizando el pedo, y unas monas aparte, güey. El amor de mi patrón me decía, ya, jovencito, ya cambia, por favor, ¿no? Ya no faltes. Y yo solemnemente decía, sí. Yo, muy por dentro, yo sí quería cambiar, querría renunciar a esa vida. 14 años me junto con la banda, en ese tiempo habían sonido, la changa, el Ariel, el Cóndor. Habían tardeadas, o sea, barrios de esas favelas que callejoncito sales, este, en el cantón de la vecina, das barrancazo, y era bien verga llegar a los sonidos, y estaba otra banda contraria, estaban dos, tres morras, estaba esa época del, 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 del escato, que rayaban, güey, los salseros, este, los putos abriendo ruedas, y yo atrás de una pinche bocina, viendo a la ruca que bailaba con todos, o sea, la más puta, y decía, la voy a sacar, cómo no, tú, güey, eres un plato fuerte, güey, entonces, este, por eso estás aquí, güey, y, y no mames, o sea, se acabó la fiesta, yo ni bailaba, nada más le hacía la mamada cuando, ponían el rock, güey, estaba la de contra el machete de, mírame a los ojos y verás lo que soy, y yo aquí bailando, y acá, güey, no, güey, que no bailaba con nadie, güey, ni nadie me miraba a los ojos, pero yo estaba cotorreando en mi alucín, güey, ya, este, así hacían los, los putazos, barrio contra barrio, llegaba bien vergeado al cantón, mi jefa me empezó a correr de los cantones, bien morro, me quedaba con mi tía Munda, mi tía Angelina, dos, tres, este, culturas en varios cantones, y para mí ya no era nuevo andar trasnochando, güey, llega la frustración de mi padre, de mi madre, me dice, ¿sabes qué? ya un anexo, güey, me junto con una compañera, una pinche carencia, en una soledad, que pensé que al llevarla al cantón, yo le dije a mi jefa, pues, ya la corrieron, va a venir con, ella conmigo aquí, güey, y sale mi jefe y me dice, luego hablamos, métanse a dormir, güey, no, pues lo mero chido, Mario, imagínate que ahorita dos güeyes se fuguen, o que te fugues, güey, con un peloncito, güey, no, güey, porque aquí huele a romance, güey, güey, tengo, este, vengo de Itacubaya, tengo un anexo, puertas abiertas, este, está un cuarto que es la cámara de sacrificios, ahí sí hay romance, ahí los metemos toda una noche, güey, güey, y este, vayan, ahora que valga verga y se escapen, güey, vayan a Itacubaya, diez minutos tal que salcó a, ahí recibimos cascajos, o sea, vomitados, o sea, indigentes, güey, ahí sí, este, no mames, está perrón el pedo, güey, y, y es algo misterioso, trabajar con la banda, güey, porque yo así me vi, bueno, a mí me anexan en un puertas abiertas, me dice, mi patrón ya cambia, ya es la última oportunidad, siempre está la leyenda aquí dentro de una agrupación, ahorrate de diez a quince años de sufrimiento, un, un hospital, una prisión, güey, evítate a los amigos que sueles juntarte con ellos, ¿por qué te aferras a juntarte con ellos? Si es necesario, dale la vuelta a la manzana, hijo de tu puta madre, ¿qué entiende? y al principio me emputaba y, y decía, no, pinche viejo, habla de la sonora santanera, de los yuyuy, del bombay, puras mamadas, güey, no, güey, ya no me maté al rock, güey, no, güey, el trigo, el aragán, güey, o sea, algo, algo perrón, o sea, no me sentía comprendido, duré un mes, y nadie, nadie estaba en la puerta, o sea, güey, a la chingar a su madre, por eso el Quetzalcóa le está abierta a las puertas día y noche, güey, llegan bien, mono, se dan su bajón, se bañan, padrino, vengo por la ayuda, se duermen media hora y ya se recuperan y se van otra vez a la verga, güey, en caliente, entonces, no mames, nos acaban de donar, ya viste el sarcófago que nos donaron, güey, y hasta tenemos un ataúd, güey, ya se nos han petateado tres güeyes, güey, no, güey, o sea, a ver quién se chinga ese servicio, güey, entonces, yo me fugo, y empieza el principio de mi desgracia, cuando llego al comunal, y estaba fumando piedra, yo nada más veía cómo le ponían en la lata en aquel entonces, güey, eran las piedras de a 30, de a 40, pinches molotas amarillas, güey, y no mames, o sea, yo nada más veía que decían la aguja, no seas pendejo, güey, o sea, con la corchalota, chingue a su puta madre, pum, 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 su respiración, güey, ahora que valga verga, Mario, una respiración acá, y, y, y tres, este, cuatro cigarros al momento, de esos delicados papel arroz, güey, no, güey, así, así, en conjunto, y no mames, güey, o sea, pues la preparan verga, güey, esos güeyes, güey, no, en el comunal, güey, terreno baldío, o sea, nadie te mete presión, no, 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 man, pinche, muelota, perrona, güey, y el pinche encendedor al tocay, güey, no, mames, salía como dragón, chingue a su puta madre, ya lo alteraban, güey, no, hasta ese güey, este, me decía, agarra, agarra impulso, güey, no, güey, chingue a su madre, un pinche tanquesote, verga, güey, güey, de ese que te llega el tanque hasta el cerebro, y me decía, chavis, hazle como caballo, así, ay, hijo de su puta madre, o sea, cuando conocí la piedra Mario, no mames, me encantó, güey, empecé a armarla yo para mis piedras, no me importaba si el otro barrio era, era, era el contrario, o sea, yo iba, yo solito le tocaba, o sea, en la ventana, o sea, tres, cuatro de la mañana, acababa sin tenis, sin nada, o sea, le decía a la compañera, vamos por despensa, me falta la leche, el gas, pero ahí con la banda, y yo muchas veces en mi mente decía, no, voy a fracasar esta semana, estos dos días que trabajé, me voy a guardar dos barros acá, un tostón acá, y nada más me echó una caguama y una piedra, güey, y qué te crees que me la chiqueteaba, o no acá, varias técnicas ocupé, y siempre acababa, tres, cuatro de la mañana, sin zapatos, con una playerita, y en la esquina, cómo pasaban todas las chavas, las personas chambeando, güey, a esa hora, güey, cinco, seis de la mañana, güey, pinche gallo, no sé de dónde salía, de qué barrio, güey, siempre cantaba el hijo de su puta madre, y era mi alarma que decía, ya valió verga, en los terrenos valdió, este, uno pendejo mandaba al, al, al 18, o sea, al final, ese güey se va a ir al baño, no va a regresar, porque ya te vio que te acabaste el billete, le dabas a mis pinches tenis, o sea, decía ya, ahorita viene, dos, tres horas, no venía, güey, pinche cerillo, los hacía como cebollita de cuatro, güey, cuando se acababa el encendedor, güey, así me quemara, y el pinche papel de baño, todo cagado, güey, en el terreno valdió, güey, lo hacía conito, güey, para no quemarme la trompa, y se lo ponía de trompeta, güey, y así, güey, quemándomelo, todas las cejas quemadas, los dedos, güey, así bien verguiados, un pinche adicto, así ya este, marihuana como yo, güey, ya olía, este, a pata, chaqueta, culo, güey, todo vergueado, todo puteado, me aparecía en el cantón, y ahora que falló, ahora quien te robó, ya no me querían, bajaba con el chido, y no me querían, así este, los primos, los contrarios, porque me pasé de vera con la compañera, según el barrio, era así como que, ahí está la banda, me voy con mi abuela, güey, no güey, allá en Toluca, porque mi jefa es de Toluca, mi papá, este, Oaxaco, y dije, no, Oaxaca me queda bien lejos, mejor a Toluca, más cerca, güey, y me voy, güey, pero el pulque Mario hace la misma, la misma mamada, güey, uno se pone idiota, pendejo, no, hijo de su puta madre, le di una verguisa a la compañera, güey, no, putiza, el ojo morado, toda golpeada, al otro día, me paré y me dice, mi abuela, ya se fue, güey, ya no la busques, hijo cambia, no mames, tu mamá está bien preocupada, llego a la central camionera, y le pregunto, oiga, este, una chaparrita, así, con un bebé acá, hace, sí, chavo, qué te crees, un hijo de su puta madre, le dio en su madre, güey, tú qué eres de él, le digo, no, pues yo soy su carnal, y todo puto, güey, sí, güey, y que le digo, este, se fue para el distrito, verá, al cenó, se fue para Puebla, para Puebla, si allá no está la banda, qué pedo, quién está, güey, estaba el Sancho, padrino, su chambelán, güey, es su chambelán, si tu ruca toda tiene de amigo, su chambelán, güey, es ese, es ese, es ese uno, es uno de tantos, güey, pinches viejas, son culeras, son infieles, son realmente unas personas, güey, seductoras, no, neta, pinche perra de la, de, de, de la pinche Eva, güey, de Elena de Troya, otra más culera, güey, de, de los egipcios, güey, Cleopatra, güey, no, Cleopatra fue la que me tronó, güey, ni siquiera era mi vieja, y me puso mal, decían que a todos sus súbditos, mamados, perrones, se los cogía a todos, güey, ay, hijo de su puta madre, me puse mal, dije, no, esa está muy culera, Dalila, también, güey, o sea, también el hombre es culero, yo soy culero, no hay, no hay, no hay una persona, realmente honesta, ni fiel, güey, dice el padrino, ¿pa qué le haces de a pedo? ¿La vas a perdonar? No lo suentes, no lo suentes, nada más el papo a fiel. ¿La vas a perdonar? Sí. Es más, aunque te enseñen fotos, aunque te digan, ¿sabes qué? Si es él, si es él, lo quiero, y estoy con él, ¿cuál es el pedo? No, solamente, ni así, uno se aferra más, esa madre del Benamí, güey, ahí está uno como pendejo, así está toda culera, todas chirimiques de nalgada, chichas de changa vieja, güey, toda fondeada, puta del barrio, puta de la banda, puta del anexo, ¿qué te esperas? Son mamadas y puterías, güey, no vale, son mamadas y puterías, pero ¿sabes qué? Eso a mí me excitaba, la discusión, las mejores peleas, güey, se resuelven en la cama, encuerados, hijo de su puta madre, ¿eh? Neta, cuando mi gabacha en Estados Unidos, me enseñó la técnica del helicóptero, padrino, se acabó el pedo, después de mi aventura, güey, ya me estoy saliendo del tema, mira, güey, fue un valeverga, un niño de la calle, que pedía un peso para el artista, subiéndome en los pinches metros, saltando arriba de un güey, acá, güey, abajo de los vidrios, cantando, según yo, de observatorio a mis cuá, moneando, valiéndome verga, güey, los pinches parques, me juntaba con putos, con indigentes, en las coladeras, abajo de los puentes, todo, ahí en Fray Servando, vayan, ahí está una estatuota, ahí está toda la banda, güey, ahí te cobija, güey, y ¿sabes qué? Me acordé del padrino, cuando iba arriba de una patrulla, güey, y me dijeron, ahorrate una prisión, mi juventud, se la di, a las cárceles, sur, oriente y Santa Marta, casi una década, padrino, y fue lo mejor que me haya pasado en la vida, a huevo, yo llegué cordialmente, haciéndome una invitación a la muerte, diciendo, ya mátate, puto, porque si está bien chido, cómo te fumaba las piedras, cómo moneabas, cómo le rompió a su madre a las personas más débiles, hijo de tu puta madre, si luego dice, no, mi familia primero, puto que se pose de verga con ellos, si fue el primero, decía el capítulo, güey, el alcohólico, drogadicto, recaído y anexado, es como el cáncer, como, como la diabetes, como la gonorrea, pinche chancro, pinche grano, pinche ampolla, hijo de tu puta madre, los vas matando, suave y gradualmente, en pasillos, en el juzgado, me decían, un ruquito, vas a entender a los padres, hasta que seas padre, puto, espérate, güey, no hay pedo, hay algo que se llama tiempo, ya estás huevudo, ya se te dio el apoyo, ya te dio un cobijo tu jefa, es más, ya lloró tu jefe, y de esas no hay tablas, o tu jefa, no, es que mi jefa, hija de su puta madre, nos abandonó, que no tengo papá, que siempre acá, ya nos caes en la verga, con tu pinche historial, ya no te creemos, y qué bueno, hijo de su puta madre, fuiste una hija, hijo de, no deseado, puto, producto, de una pinche violación, no había un pinche cuarto, donde estuviera una cuna, así cortinas de seda, un carrusel, unos zapatitos, y una despensa, no, fuiste el pinche fracaso, el odio, la discordia, de la relación, de, de, de tus padres, pero si tu jefa viene, y te dice, chingas a tu puta madre, porque llega el momento, que mi familia me dijo, y mi jefa, ojalá aquí te maten, atrás de estas prisiones, por pasado de verga, porque yo le di droga, a mi familia, a mi sangre, enseñé a mi carnal, a delinquir, a andar con la banda, le decía, ven güey, vamos a estar en el taller, este material, este acá, lo llevas a la esquina, o sea, tantos recuerdos, y dice, sabes que hijo de tu puta madre, y hoy te vengo a ver por lástima, hijo de tu perra madre, ya te fue a ver un anexo, ahí si te ponías al pedo, que, ay, un arrocito, un mole, unas carnitas, chingas a tu puta madre, usted no se merece nada, pinche viejo pendejo, ya pelos en el culo, ya no mames, me quiero morir lentamente, en el alcohol, sácate a la verga, tírate de un puente, de cabeza, hijo de tu puta madre, ¿sabes cuál es el pedo? Que ya después que se va mi jefa, y me dice, ¿sabes qué güey? Ya güey, realmente ya güey, ya no nos chingue, ya no nos llame, ya no nos marques, ya, ¿sabes qué? La china, ya está haciendo su vida, con un güey en población güey, yo estaba en ingreso y COC güey, para aquellos caneros güey, ¿sabes qué? Va por procesos, por fases güey, ¿no? Y entonces a pasar a población güey, ya me estaba esperando mi Sancho, ahí la banda se duerme dos, tres de la mañana güey, jugando su poliana, dominó, baraja, hablando de robos, secuestros, mamadas, cámara mi fajina, ya tiene su king size, o en el baño, esperando el despegue, de astronauta güey, no güey, o de pinche Spiderman, allá de Gárgola güey, ¿eh? Te duermes y el pastazo, y los bomberos llegan, y el cobijazo, y ahí te va la verga, y se escuchan los pinches tablazos, bien chingones, cuando te rompen toda tu puta madre güey, solamente así dice el yunque del dolor, va a plasmar tu vida, porque usted no entiende, los doctores, la psicología, apenas en las paradojas, que nos decían, que hay un tema ahorita güey, que poco a poco, que hay que, hay que morir para vivir, ¿cómo está ese pedo güey? El alcohólico es así güey, no te amo, no te quiero, bótate a la verga, y ahí estás de pendejo, entiende, entiende al revés nubia, entiende al revés, el hijo de su puta madre, ¿sabes qué? Tú y tu dinero, chingan a su madre, bótate a la verga, el más tengo, hay que hacer una séptima, chingate unas caguamas, y unas piedras, y está aquí y se aferra güey, y no recae güey, y le damos familia, ruca, trabajo, y se va el pedo güey, ¿cómo está ese pedo? Son mamadas, son puterías, son, son joterías, son joterías güey, o sea, el alcohólico dice que, solamente aceptando, su pinche perversa enfermedad, que este güey entiende, todo al revés, que se le tiene que calibrar, a huevo de una pinche manera, como a cada paciente güey, se merece, solamente por un acto, de la providencia, a través de un compañero, que le cuadre al padrino, y que le diga, sabes que güey, usted se quiere pasar de verga, usted su tiempo ya fue, ya está un ruco, ya pasaste, le digo a mi carnal Mario, no mames, llegamos luego a los santos, con los morros güey, y como ese rato, escucharon unas melodías chidas, del peso pluma, y de anita, y acá güey, y tú llegas y dices, pues como que ya no encajo, y le decimos no, bailamos, la cenó don, para la otra, pues ya está ruco güey, ya tu tiempo ya pasó güey, miren güey, llega el momento allá en las prisiones, como ustedes ahorita aquí güey, me late el pedo, de estar encerrado, para mí, es como en una embarcación, a mar abierto, y yo escucho a diario, una melodía, cuando estoy en un pinche encierro, en un enfrentamiento, mano a mano, que he estado en varias delegaciones, salí de la prisión, y me fue a aventurarme al gabacho, a los cuarto y quinto pasos, y yo siempre, tú ves ese talento, ese don de la obediencia, que el padrino me decía, a las cuatro, a las cinco, ven a poner tu café, algo, algo por mí me decía, va a pasar algo hoy, voy a escuchar algo diferente, mi mente me confundía, me decía, mándalos a la verga, no mames, ni cambian, el padrino tiene a su amate, ese güey, se chinga sus anónimas, ese puto, pues no mames, se cree bien verga, ese güey, ni casa tiene güey, o sea, yo empezando a juzgar a la banda güey, pero algo muy dentro de mí decía, ve, 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 va a llegar ese pinche, esa palabra de aliento, que necesitas en tu corazón, el pedo es abrir el corazón, y hacer así una operación al corazón abierto, que es lo que te duele, hijo de tu puta madre, no es la pinche recaída, porque todos tenemos una recaída en la mente, el pedo es porque recaes, no te apadrina, no te apadrina, sientes con coler tu pinche signo, signo libre, a ver, que dice, ya es tu apadrinamiento, no, cuando realmente, yo le pedí a Dios, güey, dice un capítulo, un paso, güey, que rara vez, rara vez hemos visto fracasar esas personas, que recaen, güey, es porque no practican un principio, nos lleva, güey, que estos demás, es más profundos, la medicina, la psiquiatría, y todos esos putos, no descubren el secreto de alcohólicos anónimos, yo no aceptaba, hasta que cuando salí, pensando que yo haciendo una reparación, y estando en un grupo, y estar ocho años en cuarto y quinto paso, y estar con los alcohólicos, y transmitir el mensaje, güey, y realmente, ¿saben qué? Yo tapé la botella, once años, yo recaí, güey, en Estados Unidos, cuando me dieron la oportunidad de irme, güey, al gabacho, güey, mira, grupo, una gabacha nos hacía el paso, el paso doce, nos iba por nosotros, Tejana hablaba español, güey, y al año ya estaba con ella viviendo en un cantón, naves, dinero, un pinche chundo, como yo, güey, una artesanía oaxaqueña, malhecha, como yo, güey, que le des un pinche perfume, una flor, un suspiro de vida, me subí al pinche tabique, me mareé, güey, y valí verga, ¿sabes por qué? Porque la cagué en su momento, cuando le dije, Dios está haciendo malas cosas aquí, me dicen verga con lo que dices, güey, cuida tus palabras, cuida que tus actitudes, güey, muchas veces, güey, puedan fracturar tu espíritu, ¿eh? ¿y sabes cuál fue el pedo? Saludos para el padrino Enrique, que no viene y nos dejó, ah, estás en Acapulco, chingate un guachinaco, padrino, saludos, un abrazo, chingas a tu madre, de toda la banda, un saludo, mándale un saludo al padrino, y a todos los putos que nos están viendo también, un saludo compás, y ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que realmente yo no aceptaba, yo iba por la rebacha, el diablo es verga, el diablo se te mete por la mente, el diablo te va a distorbiar, te va a confundir, güey, te va a mandar lo que tú realmente no necesitas, y ¿sabes qué, güey? Esa vez, yo clarito, güey, clarito sentí hijo de su puta madre, que mandaba sanchando, pues a lo mejor, güey, pero nunca lo vi, el pinche peor tormento, y el que sufre del pinche alcohólico, por lo que no pasa, dice Miguel Ángel Verdejo, son espantajos, o son fantasmas atormentadores de tu mente, tu peor enemigo es tu cabeza, tu mente, lo que piensas, pinche idiota, es algo irreal, algo imaginario, pero tú eres un pinche, una persona tan concentrada, poderosamente, que hasta lo sientes, güey, y peor si estornudas, dices, no, si es cierto, hijo de su puta madre, y cuántas veces no se le ha hecho de a pedo, pinche perra, hija de tu puta madre, te estás pasando de verga, me haces daño, que no ves, que yo si te quiero, una vez llegó toda apestosa, güey, no la encontraba, y cuando la encontré, ya en la noche, me dice, déjame bañar, le digo, no, la verga, güey, ¿quién ha olido sus calzones de sus viejas? a nada más yo, saques a la verga, no mames, no mames, no mames, no, cómo no, mete una iglesia tú, jajaja, mira, mira, güey, mira, le dije, no te vas a bañar, hija de tu puta madre, que me ocultas, ¿no? y ya, ya, no te enojes, mi amor, no seas tonti, y ya nada más me agarró acá de mi nuca, güey, tienen como un poder aquí en su mano, güey, que te acarician, no mames, güey, aún aunque no se viera bañado, hubiera venido de fondear, tres, cuatro semanas, me valió verga, tres, cuatro de la mañana, acabamos abrazados, ya nada más avísame, pórtate bien, no mames, compréndeme, o sea, así es el alcohólico, ponte al pedo, el padrino muchas veces me decía, oye, para acabar rápido, la vas a perdonar, no, sí, entonces ya deja de mamar, la verga, hijo de tu puta madre, ya es todo tu pedo, en caliente, y en el gabacho, no pude descifrar el pedo, neta, nada más porque realmente ya uno se baña y se cambia, que agarro el jet, a pantalla, así como las melodías que puse ese rato, yo fue el que acá los destruye, machín, es una pincha alegría, alarma, valiendo verga, hasta chocar con pared, me metí a una habitantería del gabacho en Wisconsin, no mames wey, tres, dos niveles wey, llenos de pomos de colores, fosforescentes, calaveras, de ejito, chinos, de Dubai, acá, y me compré un 100 años, un casco viejo, bolsa de hielos, unos abritones, Valentina, y fue a comprar un limpiador de frenos, en el Aurozón wey, que huele activo padrino, y allá son ocho, son puntos, y que mandábamos, y que le digo, mira esa Ford Explorer, mándale al bueno por unos puntos wey, y recaía a los 11 años, no lo asimilaba, no lo asimilaba padrino eh, me valió verga, chingan a su madre, las haciendas, las escrituras, yo los engañé, hice que llorara, me valió verga este, mi corazón nuevo que me dieron, y así mis abrazos, y esas mamadas no wey, sabes cuando me cayó el 20 wey, cuando me deportaron, y acabé vendiendo chácharas, en la Conazupo wey, de a peso, de a peso, de a dos pesos, de a peso, de a peso, en diciembre, de esos juguetes, todos vergueados, pinche pues te solta en la caja de huevo wey, tres, cuatro muñecos wey, y dice, ¿en qué fallé? Si casi un año, me mandaba el gabacho, a una pensión wey, por un accidente, que tuve en mi mano allá, cada vez, cada mes en reforma, venía con un billete, me decían, invierte, en, en, pinches tortillerías, en, en cafeterías, de los hospitales, y me decían los padrinos, que bueno, que te haya, que te haya cargado la verga, y sabes que, las oportunidades, llegan una vez en la vida, y tú eres bien pendejo wey, ya tiene 13 años, ese pedo, que ahorita, la gabacha, toda vino a luchar, por mi amor aquí wey, le echó ganas, tres meses se derrotó, pero por pasado de verga, ella en la escritura wey, y yo con las madrinas, cotorreando, yo fui de esos weyes, que a las tres de la mañana, solió mi mochila de una hacienda, ahora la chingada a su madre puto, pinche catrincito de mierda, aquí no lo queremos, si ya lo cachamos, y una pinche junta, me hicieron perrona, y según yo dije, voy a ir a escribir wey, nadie me pelaba wey, ni un vaso de té me daban, y al otro día, que según mi terapia, pura verga, el pinche alcohólico, el peor desprecio, es ser vomitado de alcohólicos anónimos, ya no lo pelan a ese hijo de su puta madre, aquí es de lo que pida, pinche mofa, ya está muerto, no sabe que es un pinche espíritu, vagando hasta por un pinche anexo, y sabes cual era el pedo wey, a donde voy, y me llegó en la mente, el susurro en la lechería, vendiendo mis chácharas, te cogías a las madrinas, te robaba la séptima, hablabas mal de tu líder, pinche Judas, maldito, ya te vomitó la familia, te dieron la oportunidad, un servicio y lo despreciaste, pateaste la charola, a donde más, y bajé al grupo, al padrino wey, ahí vayan a Tacubaya, está un grupo que se llama el padrino, puro pinche wey, de alto impacto, pura pinche calaña, quiere la ayuda, ya sí, acabó, me junta a las tres y media de la mañana, me quedaba una nave, y le decía, Dios mío, la neta, no me sueltes, dame una oportunidad, no la quiero cagar, yo llegué a encontrar una libertad espiritual, dentro de las prisiones, porque yo valoraba el taco, yo valoraba la compañía, mi padre me fue a ver, como en un anexo, en una prisión, y él se separó de mi jefa, y me llevaba queso, y jamón, y unos chiles curados wey, y nada más nos quedábamos viendo padrino, con el pinche taco frío wey, y un pinche odio y rencor wey, un odio y rencor, contra mi padre, y pude hacer las paces con él, en una prisión wey, ¿por qué lo odias tanto? ¿por qué no quieres a tus hijos? ¿por qué no dices que te caen en la verga? es más, hasta la propia vida que tienes, ¿por qué no te enfrentas mano a mano con Hugo? el pedo es contigo, no es con nadie más, no es con la tecnología, ni con el dinero, ni con el trabajo, ni con tu papá, ni con tus hijos, es con usted, pinche cobarde, yo paré de la nave wey, y me enqué, le dije, Dios mío, dame una oportunidad, yo sé que existes, yo sé que me estás escuchando, yo ya no la quiero cagar, ya me vomitaron de los grupos, ¿a dónde voy? y que me voy a un, un sitio de taxis pirata, a formarme wey, sin pagar renta ni nada, he estado oscuro, y yo me formé ahí de huevos, y empecé a renunciar a la maña, a lo malo, empecé a llegar a un grupo wey, y no me pelaban, ni me invitaban café, ni té wey, pero yo, yo soporté, yo resistí wey, yo dije, no hay pedo, no hay pedo, me la chingo wey, llegué a un anexo, y ya me conocían en el barrio, la banda igual, eres la bronca, sácate a la verga, usted no aguanta la verga, y empecé wey, empecé wey, y acabé en una hacienda realmente, pidiendo una oportunidad a mi poder superior, y sabes principalmente a quién, a Hugo wey, porque el pedo de un inventario, de estar dentro de la vida, como personas, que dice el capítulo, o la literatura, hay un paso bien bonito, que solamente, hay alguien que si tiene todo ese poder, y ese milagro, y es Dios, Dios, a huevo, quien está capacitado, para meterle a su madre, quien está capacitado, para decirle, no estoy de acuerdo, con esta vida, yo si, yo no estoy de acuerdo, yo si hubiera sabido, a lo que me iba a enfrentar, en el camino de alcohólicos anónimos, y decir voy a renunciar, para encontrar una nueva vida, yo renuncio, no me late, haber cambiado, y renunciado a este pedo, y por más que te aferres a caer, va a llegar un dociavo, va a llegar un padrino, va a llegar un mensaje, y cuando menos, estés con la banda, estés chingándote un café, con los compañeros, seas testimonio, que si se puede cambiar en la vida, y que hijo de su puta madre, que yo esté chaparro, prieto, narizón, wey, 17 tatuajes, quien va a querer en ti, quien te va a dar trabajo, ya no la vas a armar, donde dice, donde dice que no, porque tú estás casado, con la pinche ideología, wey, de que encuentras, o quieres caminos, más cortos, el éxito cuesta, el triunfo, wey, es doloroso, van a haber personas, amadas y queridas, que va a estar frente a frente, y mano a mano, en la vida, despidiéndote de ellos, y ojalá, wey, tu corazón, se haya puesto en paz, en su momento, porque yo con mi jefe, yo ya lo veo, como un valedor, wey, yo ya saqué, lo que tenía que sacar, con él, es más, fue mi doceavo, en cuarto y quinto paso, y lo llevé a una hacienda, y le dije, ¿por qué, wey, por qué, por qué no fuiste, es como metí un éxito, y me dijo, realmente a mí me cae en la verga, tener un horario, y un patrón que me mande, yo así soy feliz, y en mi conciencia me dijo, acepta a tus padres, como son, wey, se acabó el pedo, en una hacienda, y hoy bajo a verlo, y sé que no tiene tiempo, para mí, no, yo no puedo ir a comer, estoy chambeando, bueno, le deja lo que le tengas que dejar, y a la verga, no todas las personas, tienen el estilo de amar, como tú quisieras, hijo de tu perra, puta madre, porque tu pinche ego, te empieza a cañar, y decir, si no me amas, si no me quieres, yo quería rosas, yo no quería claveles, yo quería un pastel de fresa, no de chocolate, no me pones atención, pues los huevos, no son al gusto, hijo de tu puta madre, atentamente, el exigente, el inocente, el cobarde, el miedoso, el temeroso, y no mejora al final, pues es que no quieres, ¿sabes por qué? porque no te sientes inmerecedor, de la vida, de la felicidad, de la paz, del progreso, de todo en la vida, para mí allá afuera, es un jardín frutal, mango, manzana, chingue su madre el gabacho, yo hace dos años, otra vez fui, güey, a pesar de estar en los Estados Unidos, güey, me vine, aquí también sale el sol, aquí hay billete, porque los padrinos, como les decía al principio, ven diario, 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 y una vez, escuché un padrino, que me dijo, ve a todas Hugo, ve a todas, ya no te pongas al pedo, ve a todas, ve a todas, no hagas que tu tiempo, es demasiado corto, practica la cruz de la sobriedad, tiempo, dinero, o trabajo, y esfuerzo, y diversión, pero tú quieres cotorrear, amate, puta, y hacer tus huevos al gusto, que no te has dado cuenta, que tantos años ya te casaste así, ahora que fui a comprar un teléfono, hay una nueva marca, y ese güey me dice, mira, que este está más chido, y acá, te da lo doble, lo triple, vale menos, no, yo quiero esa marca, se rindió, y sabes que me dijo, tú ya estás casado con esta marca, ya tu mente está bloqueada, ya eres así, chango viejo, no aprende maroma nueva, el que lee no llega viejo, y el que llega, llega todo pendejo, no hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla, para la cárcel, para Santa Marta, para el norte, para los que van, no sean putos, enfrente, porque lo bueno va a pasar, es el principio de un gran comienzo, y yo se la compré al padrino, y yo no creo haber estado tanto tiempo encerrado, hasta en el gabacho, en los dos conis, de allá güey me paseaban, me encerraban, usted no es apto para estar dentro de esta sociedad, de anaranjado a esposado, me chacaron a Chicago, y de Chicago otra vez para, para Texas, y de ahí a Nuevo Laredo güey, si vienes, te vamos a encerrar, de seis a nueve años, hace dos años, me dice el padrino, vende todo, renuncia a todo, vete a poner en paz con tu jefa, ¿cómo? si apenas voy comenzando, me voy parando, gracias a Dios, este, pues, la constancia y la perseverancia, la resiliencia, lee, estudia, supérate, ama lo que haces, yo amo mi trabajo, lo adoro, yo empecé, renunciando a lo malo, y pegando tabica, haciendo un taller, haciendo un mueble, yéndome a las chácharas, comprando unas pinzas, un desarmador, un martillo, dicen, trata ese güey, como si fuera tu hijo, a él le tienes que dar güey, pañales, leche, tornillos, clavos, madera, chico, yo soy carpintero, yo soy carpintero, ya tengo un dominio de sitio, ya es una empresa seria, que yo cobro por lo que sé güey, yo lo amo, yo soy la mejor necesidad, de las personas, que requieren, un problema, para darle una solución, es conmigo el pedo, y me dice el padrino, vende todo, para que vayas a ponerte en paz, con tu jefa, no mames, me cobra el pinche coyote, 11 mil 500 dólares, me agarra la migra, y me voy a chingar, de 6 a 9 años, y me dicen, que no tienes fe, no mames, apenas puse el anexo, como voy a delegar, la responsabilidad, estos güeyes, están bien pendejos, renuncia puto, y ya me fui a dar mi rol güey, dije, pues ya se chicotea la verga, que agarro una pinche autopista, me llevo una pinche moto, porque a su puta madre, me fue a poner en paz con el mar, todo perrón, y dije, vámonos, ahora sí, a ponerme a cuentas con mi jefa, y sí crucé, a toda madre güey, y sabes qué, mi madre, tiene dos trabajos, de 3 de la mañana, a 2 de la tarde, de 3 de la tarde, a 11 de la noche, y me decía, ¿a qué vienes? ya nos fallaste, ya eres canero güey, ya estás en el anexo, yo no te creo nada güey, ¿a qué vienes Hugo? ya bótate a la verga, y un padrino, un buen alcohólico güey, está cubierto, ya su corazón está, está fracturado, está avergiado, está puteado, los que vienen de la guerra, ya no se van a espantar, ya no se van a espantar, de los putazos, de los vergasos, pecho paloma, de buena voluntad, llegó una noche, que llegó mi jefa, y empezó a hacer, realmente, ya hijo de tu puta madre, ¿sabes qué? no te creo, usted se pasó de verga, con su hermano, con su hermana, les invitó droga, les enseñó el mal camino, yo cada vez que llego, veo un pinche bulto, ahí dormido, y pienso que es tu hermano, no eres tú güey, ¿dónde lo dejaste? y me llegó el recuerdo güey, cuando yo salí de la prisión, y me empecé a agarrar, con mi carnal bien culero, y le di unos navajazos, padre y no, es bien culero, como dice la biblia güey, que le faltes al respeto, a tus padres, o a tu carnal, como Caín y Abel güey, y lo dejé marcado, y mi mamá me empezó a decir, ¿por qué? ¿por qué le enseñaste malas cosas güey? y me llegó el recuerdo, cuando me dijeron, chicoteó la verga, ven, tuvo un tiroteo allá en el barrio, y yo a mi carnal güey, lo fue a reconocer en una plancha güey, de esas de, de, de acero inoxidable padrino, vi los tatuajes que le había hecho, las marcas que le había dado güey, y lo vi sentado, neta nubia, con su mochila, ese niño que iba a recogerlo a la primaria, con una mirada triste, un desconsuelo, un desaliento, una pinche soledad, realmente, un ambiente abrumador, que me dice, si es tu carnal o no, reconoce, lo conteste, las del CEMEFO, y mi madre me recordó ese hecho, yo hubiera preferido, que te hubieran matado a ti, no a tu carnal, le atoraron cinco impactos, le vale la cabeza, la cara, cuando ves a tu carnal, y recuerdas, esas navidades, cuando todos salíamos, así, campo de batalla en el cantón, yo agarraba mi carnal, vente, vente, aquí con mi tía, está lo chido, pinche mesa, pinche banquetazo, pinche, llenos de regalos, llenos de banquete, todo chingón, piñatas, risas, fanfarias, y en tu corazón, una pinche, una tristeza, un pinche velorio, y mi hermano, nada más me decía, a nosotros, nos van a dar un regalo también, no tener respuesta, en ese momento, y decir, ahorita me chingo, una ahorita se lo doy, wey, y mi jefa, me empieza a decir, wey, ¿sabes cuál era el pedo? No es ese pedo, era esa infancia que vivía mi jefa, dice, tu abuela, nos puteaba, nos vergueaba, tu abuelo, mi papá, wey, nos llevaba a las casas ricas, a hacer que hacer, y él llegaba y cobraba, luego tu jefe, hijo de su puta madre, alcohólico, ya tiene otra familia, tiene otros dos hermanos, siento bien culero, yo nunca le fui, así infiel, yo siempre trabajé, para ustedes, y hasta el día de hoy, tengo más de 63 años, se paraba y arrastraba un pie, wey, me decía, yo te llevo al trabajo, yo no sé a qué vienes, ya regrésate, ya bótate a la verga, yo le hablaba al padrino, le decía, no mames, ¿por qué me mandaste a hacer reparación de daños? si yo ya soy patrón, aquí soy muestro, vendí la nave, vendí, lo material me dolió, y mi jama me agarró, de las 8 hasta las 12 de la noche, no te creo nada, wey, le cerraba la puerta a tu hermano, no lo dejaba lavar en el lavadero, me lo corrían como un pinche perro, ya me lo imagino, no, 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 yo no la podía ver a los ojos, decía que el alcohólico tiene mucho de actor, cuando llegas y le dices, mamacita, perdóname, y más ahorita el 10 de mayo, y la nostalgia, y esas mamadas, wey, pero es un sentimiento de culpa, que es más, ni es culpa, es una mala orientación, wey, que yo me vine con un mal resultado, que muchas veces el resultado, no es fanfare y aplausos, es decir, chido, que hayas venido, me dio gusto, cuando vine todo derrotado, ya dije, chinguen a su madre, todos yo me voy, wey, pero pecho paloma, sin contestar, yo vi, que esa señora se paraba, a las 3, 2 de la mañana, wey, ya para prender la nave, y siempre en mi lonchera, Dalia, había fruta picada, sandía, que a mí me late, había una comida, que yo siempre extrañé, atrás de esas prisiones, wey, y yo sé su arroz que hace, como tú, wey, su comida, wey, yo vi que ella tiene una manera de amor, ¿sabes por qué? Porque a ella nunca le enseñaron a amar, wey, como tú piensas que quieres que te ame, y sabe, que yo soy una persona, que ahorita tengo la capacidad, wey, de hacerme responsable en el cantón, wey, yo me pregunto, ¿por qué no me quedé allá? Si era la novedad, wey, yo llegué al gabacho, y dije, en la empresa que estoy aquí, ahí les va la verga, porque alcohólicos anónimos, no hace personas pendejas, a mí me querían agarrar, me querían contratar, para trabajar, a nivel producción, a volumen, que mi sueño era decir, ¿cuándo voy a trabajar en una tienda como Amazon? de bellezos, o sea, la tecnología, a mí me sorprendió, a mí, yo amo el programa, yo, más allá de las situaciones, hay un mundo de oportunidades, aquí en esta ciudad, de acabar tu primaria, tu secundaria, de superarte, de mejorarte, ya cambia tu manera de pensar, y tuve que renunciar, cuando mi padre me dice, regresate wey, y solamente Dios sabe por qué, yo hace seis meses, yo cotorreaba mucho con mi sobrino, yo veo a este niño, yo veo a este niño, y decía, Miguel Ángel, si no eres como este niño, no entras al reino, porque ya te pudriste, ya estás enojado, ya estás descontento, permítete ser feliz, valiendo verga lo que diga la gente, sé tú, sé original, no seas imitachangos, da lo que, lo que te nazca, lo que te salga, pídele a Dios las palabras, donde sea, déjate llevar, hay muchas cosas por la vida, que porque, puta madre, que yo dije, pa hijo de su puta madre, yo no entiendo a la banda, como ustedes, que llega al anexo, pero si los comprendo, porque yo estuve en sus zapatos, yo los arropo, la banda igual, o sea, no mames, familias enteras, tenemos una niña de 14 años, que se va y viene, pero yo nada más tengo una esperanza, yo no soy Dios, güey, yo no soy Dios, güey, si, las va a capear, las va a capear primeramente Dios, nada más que se encuentre, que se haya, que busque, que se ponga en paz, que pinche dolor puede tener la juventud, hoy en día, porque no te dieron, no estuvieron, pues que bueno, porque eso, va a ser toro molido, y tu experiencia, que a la postre, la vas a compartir, y si hay una luz de esperanza, en los rincones más oscuros, que a mí, se me fue dado, y fue llegada, y vale la pena, ¿sabes por qué? porque mis alcohólicos, no me dejaron hace seis meses, un niño, como un niño, güey, que su papá, se fue por los cigarros, se lo quedó mi hermana, y ahí en el cantón, la alegría, la locura, mi tamborcito, güey, o sea, mi Gabriel, ya ahorita voy a cumplir otros 13 años, de no beber, de estar formándolo en una agrupación, güey, mi hijo, hoy juegan conmigo, güey, todos los domingos, y él juega bien chingón, mi otro morro, ya tiene 24 años, el pingpón, ya lo llevé a la hacienda, ya lo anexé, no quiere entender, ¿por qué trabajas con la banda peloncita, y por qué no trabajas con tu hijo, el pinche como del padrino, si vieron en la casa de pinche arrimado, no, está la novedad, mi herencia en vida, no, sáquese a la verga, no, 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 en vida, no, güey, fíjate el marketing, güey, antes un cantón, güey, para hacerlo era de un millón a millón y medio, güey, ¿cuánto ganas al mes, güey? Eso súmalo al año, ¿cuántos años vas a comprarte un cantón? Hace 20 años, ahorita un cantón son 4 millones, pero ustedes no entienden ese pedo, güey, contabilidad, y eso es aterrizar la emoción con la realidad, de que me van a herdar, de que me voy a sacar la lotería, sueños guajiros, por eso el pinche alcohólico no, 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 no quiere invertir en un estado espiritual, que yo he visto milagros, y yo estando en el aquí, en el ahora, como que me llega a mi mente ahorita Mario, de decir, ¿por qué no trabajas mejor con el paso 12? Con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, es una lección que un ángel me vino a dar, aquí no hay tiempo de vida, yo pensé que los rucos iban por delante, que los iba a cafetear, porque yo le tiraba a los pinches viejos estadistas, de esos que están en el distrito, en el área, en la central del norte, en la central de abajo, esas mamadas, que vamos, vamos a un comitilla, que sáquense a la verga, no me late ese pedo Mario, entonces, decía, mira, mira, aquí no hay cronología de tiempo, no sabemos quién va a ser el próximo, decía un ruco, y si es que llegas, pues ya estará de Dios, pero nada más es la contraterapia wey, cuando Dios me corona, y yo tengo un sueño para un pinche anexo, a un lugar donde puedan llegar, pero para no pagar renta, que me corona padrino, y ahí echándole putazos cada mes, cada mes, cada ocho días, cada ocho días, si se puede, nada más duermo dos, tres horas como Steve Young, me enfoqué tanto en billete, billete, trabajo, trabajo, evolución, caicen, constancia, perseverancia, resiliencia, los hombres no comen, ahí les va la verga, ahí les va la revancha, y que me desvía del mundo, de la vida, de los míos, perdía mi familia wey, yo ya no los veía, ya se acabaron esas marquesas, esos parques, esos domingos, esas comidas, yo llegué bien digno, hace tres años al cantón, cuatro años, y le dije, sabes qué, me decía un mentor wey, la persona que no lleve tu misma dirección, no tiene caso continuar, y digo, ella no lleva la misma dirección, duermes con el enemigo, va en contra de todo, de tus sueños, de tus principios, para qué, para qué, si siempre vas a valer verga, siempre, es que wey, espalda con espalda, pero el diablo es verga, te está confundiendo, no es eso, es porque no quieres, es porque no quieres, no quieres trabajar en el programa, en el principio, si el servicio te va a hacer wey, que pierdas tu familia, renuncia, al servicio, padre, no, para qué vienes aquí wey, yo llegaba, ya vine a doña Estufa, cómo está don refrigerador, traje unos tacos, primero usted, luego yo, no wey, yo si estoy capacitado, para convivir con la tristeza, la soledad, en la cárcel wey, que no sentimos, pero no es cierto Mario, se siente bien bonito, un domingo jugar en familia, que mi chavo haga unas jugadas bien vergas, que al ping pong le eche ganas, y yo de portero wey, y la banda cree en ti wey, lo que ya no está bonito wey, que hace seis meses, tuve que despedirme de mi otro chavo, mi tamborcito wey, cuando toda la calle otra vez se viste de negro wey, un moño blanco, y qué le dices, cómo te despides, si estás capacitado o no, decía un padrino, no todos los ojos, lloran el mismo día, ojalá estés capacitado, para esa situación, porque ese niño, barría todas las banquetas de la calle, ya le barrí su banqueta, por unas papas así, no mi tambor movido, cábula, chingón, llegaba al grupo, como aquí, su jefa le hacía sus flanes, y los vendía wey, le compraba un saquito no, chistoso gordito wey, y movido el tambor wey, de la noche a la mañana, sus movimientos torpes, reprobaba los exámenes, me agarraba dinero de la marimbita, de la camioneta, y lo regañaba, vas por un mal camino, párate temprano, vas al taller vergue y acá, pero los movimientos así, medio torpes wey, pero él trataba de llamar la atención wey, hijas de su perra puta madre, prefieren abrazar a un hijo de su puta madre, que a sus hijos, y yo le decía a mi carnal, aplícate, aplícate, porque va a estar de la verga, el día que llegues a tu cantón, y no estén, y va a llegar el día, que te vas a tener que despedir, y llegó Dalía, y se siente bien culero, ver una cajita blanca, de no haber estado en el aquí, en el ahora, él me regalaba mis cartas del día del padre, yo luego estoy en el taller y bajo, y me siento triste y decepcionado, y veo su carta y me dice, tío como ha pasado el tiempo, disfruta tu día, como que él ya sabía, es verlo culero wey, que todos sus compañeritos, se formen al lado de su cajita wey, y hagan honores como en la escuela, y lo más culero que digan su nombre, si recuerdas el nombre o no, Jonathan Adámbula Francisco, y todos los niños irán, presente, escuchas un grito de niño wey, ya no de cabrón, de odio y de resentimiento, y cuando empiezan a cantar wey, ángel mío te has ido wey, ángel mío te has ido, mirándome a los ojos, has dicho mi nombre, y todos llorando, y todos acá wey, como que pásate a despedir, como vas a pasarte a despedir, es cuando chicotea a la verga, y la vida es seria, pero tú estás con tus puterías, con tus pinches berrinches, y yo entendí, porque me tuve que regresar, ya para aterrizar compas, la verdad, hay temas muy bonitos, por eso vale la pena, recordar mi pasado, y ver de frente, mano a mano a la vida, que yo luego le digo a mi carnal wey, que enterré wey, también wey hace cuatro años wey, a mi tambor wey, que es una pausa de nuestras vidas, porque dale ya, porque al rato, al rato los vamos a topar, eh, al rato los vamos a ver wey, nos vamos a poner en paz, el pedo es como te vayas, en el aquí y en el ahora wey, ya no seas payaso, ya perdónalos, perdónate tú wey, no lo conoces, no sabes su vida pasada, no tuvieron lo que tú tuviste, nosotros como padres, muchas veces, queremos que no pasen ustedes, lo que nosotros pasamos, y somos muy pendejos, no hay un libro que nos haga dicho, vas a amar y vas a hablar, y vas a decirle esto a tus hijos, se queda al volante mi chavo, el pimpón al taller ahorita, y su hermano le dice, ya vamos al entrenamiento, darnos chance, ahorita regamos y acabamos el mueble, le digo va, tú nada más te comprometo, y ahorita están echando fútbol, alegría, chingón wey, mi pimpón wey, lo abandoné tanto tiempo wey, si es lo único que quería, dice el mensaje, padre, porque hasta este momento, abajo de un puente, comiendo un taco, nada más wey, fácil y sencillamente wey, no hay palabra, no hay palabra más que una acción, que llena el sentimiento, del espíritu, fuerza, por eso les digo, va a llegar el día, que estén libres, que van a echar la acción a la vida, que van a recuperar lo que ha perdido, y si no busquen, van a encontrar, perseverancia, resiliencia, fe con Dios, creense, mirar en el espejo, si estoy feo, estoy culé, estoy cagado, pero ahí voy con todo, creo en mí, no me interesa, no me importa, me vale verga, con billetes se te quita lo feo, con una KTM, también, a huevo, a huevo, padrino, neta, ya no te vas a conformar, con una pinche, con un garrafoncito, que yo era lo que anhelaba, pero hoy en día, no mames, no estoy, guapo, pero estoy de moda, madrina, pero no, ese pinche demonio, con esa niña de 14 años, pero ahorita, aunque se me ponga de a cañón, madrina, pinche pato, ya no tengo con qué pagar, madrina, antes a los pendejos, cheques en blanco, y no hay pedo, y otra raya más al tigre, ya no hay, mario, ya el tiempo está corto, neta, ya llegó la conciencia, por hoy, no sé, mañana, 24 horas, gracias. Gracias. Gracias.